Las Tunas es una provincia que avanza por el bienestar de su gente. A partir de la contribución territorial, se han inaugurado obras para el disfrute del pueblo. En este territorio se impulsa la producción de alimentos, y mediante iniciativas como el trabajo comunitario integrado por nosotros mismos, se incrementa la gestión del delegado en cada circunscripción, para así resolver más del 90% de los planteamientos de los electores. Lo anterior se destacó en la reunión resumen de la visita gubernamental a la provincia, en la cual participaron el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, varios vicepresidentes y miembros del Consejo de Ministros. Durante el encuentro, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, se refirió a la necesidad de que la provincia cumpla en el 2019 el plan de exportaciones. Estamos trabajando en función de que los recursos garanticen el cumplimiento del plan y hagamos más, utilizando con más eficiencia los recursos disponibles. Por lo tanto, nuestra meta no es solo cumplir el plan de exportaciones, es hacer más. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro, señaló que mejora la gastronomía, aunque se puede continuar su perfeccionamiento, y manifestó que la provincia no posee cadena de impagos. Por su parte, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, dijo que las tunas es el territorio oriental que más avanza en la producción tabacalera y que se materializará la inversión para lograr una fábrica de pienso y así desarrollar la empresa avícola. Además, se generaliza la base alimentaria y así se beneficia la ganadería. El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, informó que se cumplió al 101% el plan de construcción de viviendas, pero aún se debe trabajar para culminar las afectaciones provocadas por los huracanes AIC e IRMA. La provincia se destaca en la producción local de materiales para la construcción y debe incrementar las plantas con el fin de fabricar asfalto frío para darle solución a los viales en gran estado de deterioro. La vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chamman, explicó que como parte de un proceso inversionista se instalará una planta potabilizadora para el municipio de Jesús Menéndez y una planta desalinizadora para los habitantes de Puerto Carúpano. Agregó que deben activarse los grupos temporales para el enfrentamiento a la sequía en una provincia donde comunidades de varios municipios reciben el agua en pipas. Asimismo, señaló que Las Tunas cumple el plan de enfrentamiento a las ilegalidades referidas al ordenamiento territorial y urbanístico. El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, manifestó que la provincia cerró el 2018 con una tasa de mortalidad infantil de 3,8 por cada mil nacidos vivos, inferior a la media nacional, así como cero muerte materna. Se avanza en el mejoramiento de los centros de las atenciones primaria y secundaria, aunque aún puede hacerse mucho más. Destacó que en el 2019 debe iniciar la inversión que convierta al pediátrico provincial en un hospital materno infantil e impulsar una estrategia para mejorar el estado técnico de las ambulancias. También el presidente del grupo azucarero Azcuba, Julio Andrés García Pérez, informó que la provincia es la mayor productora de azúcar para la exportación durante la presente zafra. Los centrales Majibacoa y Antonio Guiteras muestran resultados de excelencia, mientras que el Colombia y el Amancio Rodríguez deben aprovechar mejor sus molidas. Señaló que para la próxima zafra se trabajará en aras de convertir al coloso Antonio Guiteras, de Puerto Padre, en un ingenio que vuelva a superar las 100 mil toneladas de azúcar. En las conclusiones de la reunión, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez orientó a los ministros resolver el problema de desabastecimiento en la provincia de productos como aceite, harina, pollo y huevos. Manifestó la necesidad de incrementar la producción de cera para la exportación y mejorar el acabado de los tableros de bagazo para su utilización en la industria del mueble. Se refirió además a la belleza de la ciudad capital y a la importancia de la inauguración de obras donde se generaliza la calidad de los servicios y la oferta de productos a precios asequibles para la población. Cuando uno ve el desarrollo que va teniendo la provincia, miren cuántas potencialidades se han planteado aquí, cuántas industrias nuevas tiene la provincia, cuántas posibilidades en los fondos exportables. Cuando uno ve la cultura, la decencia de la población de las Tunas, uno piensa que era esta provincia o este territorio antes del triunfo de la revolución. Y eso afianza las convicciones, afianza las convicciones en por qué tenemos que defender a la revolución, por qué tenemos que darle continuidad a la hora de la revolución. Y yo estoy seguro que con esa convicción es con la que el 24 de febrero el pueblo tunero va a dar un voto por Cuba, por la revolución. Como colofón de la reunión, Díaz Canal exhortó a realizar un buen uso del presupuesto, a impulsar en la zona de Playa La Herradura, la construcción del mayor complejo de generación eólica del país y a contribuir a la exportación de nuevos productos y a la sustitución de importaciones. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Canal Canal.